Pronto, Puebla volverá a vivir la efervescencia electoral, debido a que se acerca la hora para que sea renovado el poder en las 611 juntas auxiliares que existen en el estado, algunas de ellas con mayor relevancia que incluso los propios ayuntamientos. Al menos en Zacatlán, son 11 las juntas auxiliares que operan en esta ciudad, mismas que tienen un peso específico, que muchos dicen es definitivo para inclinar las elecciones hoy a favor de uno u otro de los contendientes. Por mencionar algunas juntas auxiliares de Zacatlán que están en disputa son Jicolapa, San Miguel Tenango, Camotepec, Gilotzingo y Tomatlán. En entrevista, María Guadalupe González Morales, síndico municipal de Zacatlán, mencionó que aún no se tiene fecha para la convocatoria de la renovación de juntas auxiliares. Mira, atendiendo a lo que la ley orgánica nos establece, efectivamente estamos ahorita abocándonos ya para la cuestión del trabajo a la convocatoria. En realidad, las elecciones como lo establece la ley orgánica son en enero, entonces durante estos meses ya se estará trabajando sobre convocatoria, requisitos, etc. Entonces, lo estamos trabajando como se los comentaba, conforme a la ley orgánica lo establece y de esta forma se está llevando el trabajo. ¿Se tiene una fecha ya en específico de la convocatoria? Mira, no quiero darte un dato erróneo, sinceramente, yo tendría que ya establecerlo, porque aparte si abro ahorita una fecha, también tendría yo que decirte requisitos, etc. Entonces, yo prefiero dejarlo de esa forma, comentarte que lo estamos estableciendo conforme a la ley orgánica nos lo marca. Una vez que lo tengamos con muchísimo gusto, nosotros abriremos o daremos apertura para que ustedes también lo sepan. Recordar que las juntas auxiliares representan un importante botín político, puesto que éstas tendrán nuevamente el famoso registro civil. Al cuestionarle a la síndico, mencionó que ese tema no lo puede abordar porque aún no tiene conocimiento de ello. Le estaremos informando. Para Plataformas Digitales, Juan José Pérez Becerra Gracias. 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 Gracias.